Sí, bueno, principalmente muy contento que la tercera y cuarta jornada de los carnavales 2019 vamos a tener en el cuarto tramo de la costanera, entre Bolívar y el Vía Cultural, ahí donde están los trencitos ya está empezando el armado de todo el nuevo corsódromo después de una gran fiesta que hemos vivido en Villacabello, después de 20 años la gente ha quedado más que satisfecha y bueno, y ahora en el trabajo y en el armado de darles el toque final, las comparsas muy a gusto para su tercera y cuarta jornada el domingo 3 y el lunes 4 que es el feriado del carnaval, vamos a estar ahí en el cuarto tramo de las costaneras esperando que salga todo tan lindo como fue en Villacabello y bueno, aprovechándoles a ustedes de invitarles que vengan temprano, a partir de las 20 horas vamos a tener las 7 comparsas posadeñas cada día una invitada de la ciudad de Garupá, más actividades que siempre tenemos que son las danzas del programa Mejor Arte, Zumba con Dani Toleo, hay distintos eventos culturales, musicales que van a estar acompañando. ¿Entrada libre, gratuita? La entrada como siempre es libre y gratuita para todos aquellos que quieran traer su silleta, su sillón, su tereré, su mate, lo único que nos ha permitido es tomar alcohol en el corsódromo todos los bares que tengan habilitados por supuesto pueden tomar ahí, entonces esperándolos a partir de las 20 horas este fin de semana. ¿En cuanto a la organización, las calles cortadas y demás efectivos policiales? Sí, mirá, desde el domingo a primera hora ya van a estar las calles cortadas de la costanera por el armado propiamente dicho del corsódromo y a partir de las 16 horas ya en la parte de ese cuarto tramo no se va a poder circular directamente.